No estoy seguro. ¿Hubo parche, bro? Todavía no. Creo que en los próximos días va a ser eso. Si te refieres hace tiempo... Exacto, ya no se recarga el avi y eso. Exactamente. Cárate, capo. Pero amigo, está preguntando, crack. Dale, ingenio. No pasa nada. Cocina. Es B. Enemigo en B. Adiós. Enemigo detectado en A. Spike plantada. Recargando. Último jugador en pie. Los monstruos que controla Fate son simples imitaciones. Ella no me asusta. Bueno, está complicadito. El Joru sí que sabe jugar. Está difícil, ¿eh? Ahora de movilizar a mi manada. Enemigo en A. Enemigo en A. Gnardo eléctrico. Cortando su visión. ¡Buele! Su visión. No, amigo. Quiero que hay la pin que tenés, boludo. ¡Retargando! ¡Enemigo detectado en B! ¡No! ¡Concístrate, Soma! Último jugador en pie Dejen de molestar a Sage por cada razón Pueden llamarme a mí para eso, ¿saben? ¡No me engañas! ¡No me engañas! ¡No me engañas! ¡Aquí! ¡Enemigo detectado en B! ¡Enemigo en A! ¡Me estoy salgando! ¡Oh, baby! Ah, era muy buena esa jugada fice, eh. Fundamentalmente no me salió. Excusez-moi. Me disculpo. Me disculpo. Je m'excuse. Me disculpo. Alguien puede tomar esto? Necesito un drop. Gracias, me disculpo. Gracias. Que no avancen. Necesito ayuda. Cuidado en mi. Escaneando el terreno. Aquí. Mi ulti está lista. Cortando su visión. Me dejen solo. Spike plantada. Vuelve al golpe. Un enemigo sigue en pie. Halcón, fuera! No podemos permitir que deshagan nuestro mundo. Nos hemos recuperado de peores escenarios. ¡Vamos! No podemos permitir que deshagan nuestro mundo. Perdón, amigo. Esta es que me produce lag. ¿Qué? Perdón, esta es que me produce lag. Por eso me... por eso me trago. ¿Pero por qué tenes lag? Sí, a veces me agarra lag. ¿Pero por qué? Mi especie es de la NASA. Es un producto que… ...suivi del Stacylla. Solo tú y yo. Puta madre. Ve! Te agradezco no miña niña 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 nina en la calle. ¡Adiós! ¡Spike plantada! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Último jugador en pie! ¡Rampa destruida! ¡Mala! ¡Mala, mala! ¿Qué dices, dron? ¿Listo para estirar tus alintes? ¿Alguien puede tomar esto? Necesito un drop, gracias. Gracias. ¡Van a temblar! ¡Ah! Bueno. ¡Fuera! ¡Algón! ¡Fuera! ¡Bike plantada! ¡Enemigo detectado en B! ¡Sala a volar! ¡Enemigo detectado en B! Me hizo afectado en B ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! Último jugador en pie ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Cuidado! ¡Chimix Kids! ¡Podemos ganar! ¡Aquí en ver el primero! ¡Ja ja ja! ¡Pfff! ¡Já ja! ¡No! ¡Mira la mía! ¡No la mía! ¡No la mía! ¡Mira la mía! ¡No la mía! ¡No la mía! ¡Haaa! ¡Emprenta tu miedo! ¡Cure el equipo! Spike, suelta en B ¡Alcón! ¡Fuera! ¡Curando aquí! ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Joder, el monstruo! Spike, suelta en B Enemigo detectado en B Último jugador en pie Spike, plantada ¡Solo tú y yo! Jajajaja ¡Cuidado! Se van a equivocar Y cuando lo hagan, hay que aprovechar No, no ves, no tu peso, no tu peso Un peso Un peso argentino ¡Jajaja! Estoy aquí, ¿ok? Escaneando terreno Los encontré Portando su visión ¡Aquí! Enemigo detectado en B Están ganando Tengo la falta Ah, no Los encontré Enemigo detectado en A ¡Ugh! Los encontré Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos ¡Aquí! Spike plantada ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Fata que te pongas Max Tear con pito en la cola, eh! ¡Efusar! 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 Dice, adivinen a quién banearon Por poner símbolos nazis XDDD ¿Por cuándo te banearon? ¿Por cuándo te banearon? Che, pero a ver, fuera de broma ¿Por qué alguien te reportaría, bro? ¡Efusar! Me tomó todo esto de un ninja en serio Max-482 Dice por seis días Emoticón o para bien ¡Seis días! Yo hago lo mismo Me haría enferma, boludo Max-482 Dice hasta el viernes No puedo jugar pipipi ¡Pipipi! Y eso que no tenés multi-cuenta, de verdad Ibra! Max-482 Y tú igualmente estaré toda esta semana en la escuela Easy AI que no tendré tiempo igual para jugar ¡Estoy inova! ¡Igual vale! ¿Sabes que volvió Max Tear? Truquer MP Max-482 Dice por eso hay que pasar a esa nueva al toque, volvió el truque de MP, así que se queda escalante la nueva versión bro, estas armas estén bien pero sin ofender también llevaré las mías, no amigo para qué querés una vándal si no vas a pegar un disparo papá, no, 151, 151 ya está puesta y está bueno tengo el promod, me lo mandaron, si querés pues te lo mando por si lo querés jugar me lo mandó FG Loren es B ok ese es un buen lugar te tengo 6, te vive 6, te vive no tan pela le dices sabemos lo que hacemos, confiemos entre nosotros y estaremos bien alguien puede tomar esto alguien tiene fuerza gracias vamos a cazar ¿quién sigue? de verdad loco enemigo eliminado spike plantada último jugador en pie última ronda antes del cambio no ahorré nada ¿alguien puede tomar esto? ya están muertos ya están muertos ya están muertos ¿alguien puede tomar esto? necesito un drop es pasiva gracias necesito un drop ven, comprame, amigo, última ronda comprame amigo, dale enviar enemigo en fin enemigo en fin no 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 ni no no ¡Dato eléctrico! ¡Alcón! ¡Fuera! ¡Dispárate de carnalitos! Puta que que hueón está ahí Revelando zona Enemigo detectado en B Último jugador en pie ¡Barrera creada! ¿Y cómo te va a revivir si tiene dos personas adelante? ¡Bubina! Déjalo si tiene lax cerebral ¡Jajajaja! Hermano, osea, pone un muro y tiene Odín Y le destruyó el muro en dos segundos Te revive y morías al toque Ok, bobina Confíen en mi curación Díganle que sí Si él es el más bueno del equipo Díganle que sí, si él es el más bueno del equipo ¡Fuera! Recargando Bloqueando opción ¡Qué vergüenza! Ok, sin balas Pi, 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 pi Recargando Último jugador en pie Porta Spike Caído Inicio atacante Devuelta a la batalla No estoy cansada ¿Y ustedes? Ahí se lo fue en internet Mira, mira No perdamos terreno Oh, si, como entra eso Toma Sky, toma Toma Chupa Ok Ok Recargando Si acabo Recargando Recargando Halcón Fuera Sin visión Spikes Spikes No está en B Caíste Tengo la Spike Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Quedan treinta segundos Quedan treinta segundos No tengo cargas No tengo cargas Se cerra tut Estilo y eficacia, Chamber Se cerra Que salga Que salga Que salga Que salga Lo tengo que dar La apprentice ¡Pero cobrime, pelotudo! ¡Ataquen! ¡No, no, no, no! ¡No la vi, caco! ¡No, necesitas, oís! ¿Alguien puede tomar esto? Necesito un drop. Gracias. ¡Ganan los atacantes! ¡Vamos adelante! ¡Dios mío! ¡Qué autistas que son, eh! ¡Y qué primero! ¡Ay dios mío! ¡No! ¡No!